Hola, mi nombre es Broncosoft. Bueno, el nickname es Broncosoft. Salí de la zona norte, del safe zone de la zona norte, me dirijo aquí de vivo. Si puedo abastecerme un poco sin que me maten y después tratar de ir acá en positivo. Esperemos que no me maten. Este juego va a estar en desarrollo. Y al estar en desarrollo, bueno, se va cambiando el juego. Según lo que le pidan los usuarios, según lo que vean sus creadores. Le van arreglando unas cosas, le van a poner otras. La mayoría de las quejas actuales de la gente, quitando todas las bugs y las cosas que a lo mejor le podría tener. Que ya le han mejorado bastante. A mi me gusta muchísimo este juego. Porque de verdad de sobrevivencia necesitas mucha paciencia. Si quieres que todo sea rápido, todo sea al instante, pues este es un juego para ti. A menos de que claro, si estas con muchos amigos, pues a lo mejor le puedes hacer las cosas muy rápido. Haciendo un bandido, matando a todo el mundo y tal. Pero bueno, principalmente es un juego de sobrevivencia. Por ahora no hay misiones. O sea, que por ejemplo te diga, bueno tienes que ir a rescatar a un tipo. A vi que no rescate primero. Que se compite junto a los demás. A vi que no rescate a un tipo que esté rodeado de zombies y tal. Uy, que es esto que esta aquí. Uy, encontré esta botina aquí. Alguien que mataron y dejaron. Lo único que tengo ahorita es un hammer. Luminoculares. Antibioticos. Vendajes. Agua. Un casquito. Y nada más. Aparte de lo que te voy a agarrar ahorita al tipo este que lo he matado. O sea que así como me mataron a ese, me pueden matar a mi. Es que esta muy alerta. De lo que estoy hablando. Yo soy un poco mononeural. Eh, mononeural. Es que quiero decir que no puedo hacer muchas cosas a la vez. A ver. Algunos dicen que este, ese sonido es supuestamente, ese tipo de sonido es así cuando sale el violín y que se yo. Es cuando, supuestamente, hay gente cerca. Ahí, eh, hay mucho sonido. Yo todavía, eso es un mito. Ok. Un mito, pero no sé si es real o es mentira. Yo diría que tiene, no sé, todavía tengo muchas dudas. A veces veo coincidencias. A veces cuando me voy a encontrar con un amigo y voy llegando al sitio donde él está. No sé si es coincidencia. He escuchado ese sonido. Cuando estoy cerca, me voy acercando a él. Pero, también a veces he estado en un pueblo o estado en un campo, que se yo. Y veo, y de repente me topo, veo a una persona que está cerca sin haber escuchado ese sonido. O sea que, creo que es más mito que otra cosa. A ver, no tengo ni una sola arma. Lo tengo ni un chuteado. No tengo que bajar alguna arma. Esa campana me acaba de poner el corazón a un millón. Dame un pendiente de la recaguaje. Cabezita. Hay unos troles por ahí que te siguen matando en parte de ese tiempo. Y me meto en la cabezita. Rebeñate justo de allá. Pero ahorita me zampan, me copo que estás a una travesa. Aaaaah. La bomba. Bueno, ya puedo meter la mano ahora. Márquilo. Vamos a echar una miradilla. Nada. a ver si voy a la comisaria que normalmente hay donde se consigue el arma la he conseguido a veces dentro, la he conseguido a veces en la patrulla de policía todo depende de la suerte que tenga la mala suerte que puedes tener es que te vean a ti antes de que tu veas al otro porque si el otro te ve primero, bueno creo que lo que estoy diciendo es ecológico si el otro te ve primero, tiene ventaja sobre ti pero eso tampoco es tan cierto porque a veces la gente se va desconfiada la gente es tuya, te quiere joder y hay que salir jodido he pasado eso algunas veces no hay que tener miedo, no hay que congelarse, hay que siempre tratarse un poco frio una cosa que si vio en el juego, que lo vi desde ayer, después de que hicieron el parche es que están colocando más comida en el... uno encuentra más comida de la que encontrabas antes porque una de las cosas que era más difícil era que encontrabas mucha agua pero no encontrabas comida una de las cosas que me pareció muy curiosa, que cambiaron en el juego es que cuando te mueres de hambre o de sed, te conviertes en zombi no cuando te matan sino que te mueres de una de esas dos lo único que pasa es que cuando te quedas así con hambre se te va bajando la vida o sea cuando baja el hambre a cero se te baja la vida hasta cero o sea se te va bajando la vida poco 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 tienes que a lo mejor darle un penkiller o algo así la recopieras un poquito pero no mucho así es que por ahí no me voy a hacer la cacería hay un zombi que es malvado de puta o me llena un cargador de 9mm pero no hago nada con el cargador si no tengo las armas su puta madre ese zombi va en el joderno seguro una arma necesito un arma otra más puras balas pero no armas al principio lo que me ha pasado era que encontraba muchas armas pero no encontraba ah yo te digo 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 ah callate encontraba muchas armas bueno no muchas las armas que encontraba las encontraba sin balas ahora casi siempre cuando encuentro un arma de seguro siempre tiene balas siempre nunca encontraba un arma sin balas ahora se encuentran ahora muchas municiones que es muy bueno no no hay que siempre oído este sonido que acaban de escuchar ahora es el otro sonido mito que dicen que cuando suena así es porque te han visto porque te han oído yo no se cual del algo es cierto pero está muy pecavido aunque si me sale alguien tengo no voy a si me sale cerca alguien vale joder zombie de mierda se paro con mi vente 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 porque igual me vas a venir a mi después vente vente porque igual me vas a venir a mi después si no es un zombie que va corriendo y que no es hacia ti posible que vayas de otra persona osea que es un indicio de que que habrá que hacer como vemos aca hay creo que no me voy a joder he tenido mucha suerte esa es la otra musiquita que no me gusta nada joder puta montado ahí arriba me mató montado en el en el en el techo de la comisaría su madre jodido camper voy a poner aquí camper de mierda voy a poner aquí camper de mierda este si lo veo, estos si son unos imbéciles yo no soy el del que voy a llorar porque me han matado pero si me parece que es el propio imbécil que se la pasa en un solo sitio todo el santo día esperando que llegue alguien para matarlo osea eso es estupidez osea eso es no sé el tipo que me ha matado es guarda hell, déjame agregarlo tengo una nota por aquí donde voy haciendo mi lista negra mi lista negra de indecil y asesino sin piedad ay, donde esta el papel aquí no tienen otra cosa sino que matar a gente sin razón bueno los dejo porque no se haga mas aburrido esto el tipo ni siquiera ha ido a buscar lo que tengo yo ahí nada mas matar por matar a ver quien mata mas al quien mata menos hasta luego y y y y